Envidia Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti. Y mira, si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo, que una vez seco tu llanto, y es que yo, te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor. Y mira, si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo, que una vez seco tu llanto, y es que yo, te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor. Envidia, 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 tengo envidia, y es de tanto amor. Envidia, 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 Gracias.